Bellanic SAS en Vigado, Antioquía, Colombia. Aquí tenemos la máquina para sellar vasos manuales y estas son las instrucciones de cómo montar el rollo. Las dos arandelas siempre cercioran de que dos arandelas, resorte, arandela, arandela, resorte, arandela, arandela con el resorte lo mismo en la parte de atrás, tiene que estar bien centrado y la forma de colocarlo, aquí hay una especie como de palomita, de ave, ahí está el diagrama de uno cómo colocar la película. Primero, la película tiene que ir por detrás de este rollo, saliendo de aquí, va por detrás de este cilindro que está ahí, baja completamente, da la vuelta aquí y tira hacia atrás. ahí la pueden apreciar, sale por aquí abajo, enrolla, pasa por detrás, perdón, de este otro rollo, sube y vuelve por encima de este rollo otra vez, viene aquí, da la vuelta y ya ustedes enrolla en la parte de aquí, que quede bien ajustado. esta es la forma de colocar el rollo. Si el rollo tiene estampados, procuren que el estampado quede de frente de ustedes, como está en esta parte, estampado en frente de ustedes, para cuando baje, quede encima del vaso, lo pueden apreciar. ya, unos vasos, y este con agua, y ahí ya colocan el rollo. Bellanix SAS, Envigado, Antioquia, Colombia.